Eclesiastes 3. Su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse, y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar, y su tiempo el perder, su tiempo el guardar, y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar, y su tiempo el coser, su tiempo el callar, y su tiempo el hablar, su tiempo el amar, y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra, y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha puesto a los humanos para que en ella se ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. También ha puesto el mundo en sus corazones, sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Comprendo que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida. Y que todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas, eso es donde Dios. Comprendo que cuanto Dios hace es duradero. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Y así ese Dios que se le tema, lo que es, ya antes fue, lo que será, ya es. Y Dios restaura lo pasado. Todavía más he visto bajo el sol, en la sede del derecho, allí está la iniquidad, y en el sitial del justo, allí el impío. Dije en mi corazón, Dios juzgará al justo y al impío, pues allí hay un tiempo para cada cosa y para toda obra. Dije también en mi corazón acerca de la conducta de los humanos. Sucede así para que Dios los pruebe y les demuestre que son como bestias. Porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte. Muere el uno como la otra, y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada ventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Todos caminan hacia una misma meta. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo, a la tierra? Veo que no hay para el hombre nada mejor que gozarse en sus obras, pues esa es su paga. Pero ¿quién le guiará a contemplar lo que ha de suceder después de él?